Bueno, chicos, en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo se definían las traslaciones de tipo vertical, tomando como referencia una función f de x. Ahora, tomando de referencia la misma función f de x, vamos a ver cómo se producen las traslaciones horizontales, de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, ¿vale? Tomando como referencia la misma función f que definimos antes, es decir, una función f definida con dominio de definición, en el conjunto de los números reales y en imagen o recorrido en el conjunto de los números reales también, decimos que para un valor concreto del dominio de definición de f, un valor concreto como x sub cero, la función f nos va a devolver como imagen el valor f de x sub cero. Esa va a ser nuestra función de referencia. Ahora, tomando ella como referencia, vamos a definir otra función g de tal manera que también tenga su dominio de definición en el conjunto de los números reales y la imagen en el conjunto de los números reales, pero de tal manera que en este caso, para un valor concreto x sub cero, el mismo x sub cero, la imagen que nos va a dar de vuelta, la función g, en este caso, va a venir definida de la manera f de x sub cero más k, pero dentro del paréntesis en este caso. Esto va a conseguir realizar una cierta transformación que la vamos a estudiar ahora mismito, ¿de acuerdo? De acuerdo, vamos a empezar representando gráficamente la función f de la misma manera que lo hicimos antes, ¿de acuerdo? Esto va a ser nuestra f de x. Y de nuevo, vamos a ver que damos un valor concreto del dominio x sub cero, la imagen va a venir definida como f de x sub cero, que va a estar aquí aproximadamente, ¿vale? La cuestión es, si yo lo que quiero, en este caso, es obtener como imagen la misma f de x sub cero, pero en la función g, ¿qué valor del dominio de definición tengo que tomar? Es decir, está claro que para x sub cero la imagen a través de f es f de x sub cero. La cuestión es, ¿qué valor tengo que tomar para g de tal manera que su imagen, la imagen de la función g, sea esta misma altura, f de x sub cero? Tomad unos segundos para pensarlo, pausad el vídeo, pero entiendo que en este caso os va a costar un poquito más. En este caso no vamos a tener que tomar x sub cero, porque si tomamos aquí x sub cero la imagen no es f de x sub cero, es f de x sub cero más k. ¿Qué tendríamos que tomar en vez de x sub cero para que aquí me diera f de x sub cero al final? Pues eso es lo difícil de ver, ¿vale? Pero mirad, si en este caso nosotros tomáramos como dominio de definición x sub cero menos k, entonces la imagen que nos va a dar la función g va a ser g de x sub cero menos k, ¿verdad que sí? Si en el dominio tomamos el valor x sub cero menos k, su imagen va a ser g de x sub cero menos k. Digamos que x sub cero estaba aquí, bueno, pues entonces x sub cero menos k tiene que estar k unidades hacia la izquierda de x sub cero, ¿verdad que sí? Bueno, pues si esto de aquí fuera la distancia k, entonces esto de aquí será x sub cero menos k. Esto es la distancia k en valor absoluto, ¿de acuerdo? Porque no sabemos si estamos tomando k en positivo o no. En este caso yo lo estoy resolviendo como si k fuera un valor positivo, por tanto si cojo x sub cero menos k estamos restando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si x sub cero está aquí, espero que todos veamos que x sub cero menos k estaría pues a una distancia k hacia la izquierda de x sub cero, por debajo de x sub cero. Pues bien, si tomamos ese valor en el dominio de definición de la función g, su imagen va a ser g de x sub cero menos k. Lo cual significa que esto va a dar fd, da cuenta que para x sub cero el resultado era x sub cero más k. Entonces si ahora es x sub cero menos k, ahora la imagen va a ser fd en vez de x, x sub cero menos k. Y luego más k. Disculpad el doble paréntesis, esto lo podríamos cambiar por un corchete, ¿verdad que sí? Y quedaría un poquito más riguroso. Bueno, deshaciendo este paréntesis y reagrupando todo lo que sea posible, vamos a ver que menos k más k nos da cero. Es decir, se nos da, y por tanto esto nos va a dar fdx sub cero. Bueno, pues entonces hemos descubierto que para un cierto valor del dominio de definición que está k unidades a la izquierda de x sub cero, obtenemos la misma imagen que obteníamos para x sub cero, pero dada por la función f. Repito, para x sub cero obtenemos la imagen a través de la función f, fdx sub cero. Y lo que nosotros estamos intentando conseguir es que nos dé el mismo valor de la imagen, es decir, que la imagen está a la misma altura, pero dada por la función g. Y eso hemos descubierto que se consigue tomando como dominio de definición, en el dominio de definición un valor concreto que es x sub cero menos k. Si tomamos x sub cero menos k, es decir, un valor que está k unidades a la izquierda de x sub cero o por debajo de x sub cero, la imagen que nos da a través de la función g es fdx sub cero. Entonces, la imagen aquí va a estar a la misma altura. ¿Qué significa esto? Pues que si hiciéramos la misma operación con cada par de valores del dominio de definición en f y g, obtendríamos que para cada punto de la función f, la misma imagen se encuentra en la función g, pero situado k unidades hacia su izquierda. Si estamos en este punto, sería k unidades hacia su izquierda, en este punto k unidades hacia su izquierda, en este punto sería k unidades hacia su izquierda, curiosamente en este caso nos queda a la misma altura, en este caso nos queda k unidades hacia su izquierda, k unidades hacia su izquierda y k unidades hacia su izquierda. Si hiciéramos esto para todos los infinitos puntos del dominio de definición de la función g y lo uniéramos, entonces obtendríamos una función tal que así aproximadamente. Y esto de aquí es g de x. Por tanto, ¿qué hemos descubierto aquí? Pues lo que estamos descubriendo aquí es que la diferencia entre la función f de x y la función g de x no es una diferencia en la forma de la función, sino en una cierta traslación que se produce, en este caso, hacia la izquierda. Estamos situando la función g, k unidades, hacia la izquierda de la función f, pero mantiene la misma forma. Si repetimos este proceso, pero en vez de definiendo la función g como f de x sub 0 más k, lo hiciéramos tomando la función g de x definida como f de x sub 0 menos k, en este caso, en este caso, el desplazamiento se produciría en el sentido contrario, ¿verdad? Vamos a hacerlo con otra función que se llame h. Digamos que h es la función definida de r en r, tal que para un valor x sub 0 se le asocia la imagen h de x sub 0 definida como f de x sub 0 menos k. En este caso, si yo quiero obtener la misma imagen que f, es decir, f de x sub 0, tendré que tomar como valor en el dominio de definición x sub 0 más k, es decir, k unidades a la derecha, k unidades por encima de x sub 0. Y entonces, en este caso, la imagen, vais a ver que nos va a dar f de x sub 0, porque la imagen de esto mediante la función h será h de x sub 0 más k, que es igual a f de x sub 0 más k, menos k. k menos k nos va a dar 0, y esto es f de x sub 0. Por tanto, si estamos sumando k dentro del mismo paréntesis de la definición de la función, estamos realizando un desplazamiento hacia la izquierda, sumando k, hacemos un desplazamiento hacia la izquierda, mientras que restando k, producimos el mismo desplazamiento de k unidades, pero hacia la derecha. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que tuviéramos la función, sigo por aquí, tuviéramos la función 1 partido por x. La función f de x igual a 1 partido por x. Bueno, pues entonces, si yo sé representar muy fácilmente la función f de x igual a 1 partido por x, y alguien me dijera, oye, es que necesito que me represente gráficamente la función, digamos, g de x igual a 1 partido por x menos 7. Bueno, pues entonces, como esta función es f de x menos 7, ¿lo veis? Esta función de aquí es la función 1 partido por x, pero en este caso la x ha sido sustituida por x menos 7. Es decir, g de x es f de x menos 7. Pues entonces, en este caso, como estamos restando k, estamos produciendo un desplazamiento hacia la derecha de k unidades, que en este caso son 7. Por tanto, para representar gráficamente g, en este caso sería tan sencillo como representar la misma función f, pero 7 unidades hacia su derecha. Entonces, la función g me quedaría aproximadamente por aquí, y aproximadamente por aquí. De tal manera que la asíntota horizontal de la hipérbola no se ve modificada, pero la asíntota vertical se desplaza 7 unidades hacia la derecha. Ese es el único cambio que vamos a producir. Pero es el mismo cambio en todos los puntos de la representación gráfica. Bueno, chicos, pues con esto terminamos traslaciones verticales y horizontales. Vamos ahora con otro tipo de transformaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.